Mi estilo, mis líricas matan, este es mi estilo Noche borrachera, el desmadre me espera Toca en la ranchera, del compalupio Rivera No te metas con mi gente, mas cuando anda embriagada Lo que se es mi manera, te lo advierto en tu cara Destapo mi caguama, fumando marihuana Le tomo a mi caguama, soy jefe como Montana La corona en mi derecha y una morra en mi izquierda Mi gente es la que manda, en las calles y en las celdas A huevos soy la mierda, el vago que te entierra Seis pies bajo tierra, valgo mucho turno y mierda Metido en la loquera, quebrando las barreras El vato que entrena, a todas estas teneras La vida es muy corta y por eso la vivo loca Confiando en la mota y corriéndome de la chota Con un chingo de morras que me llenan con sus cortas Este es mi estilo, me critican, no me importa Este es mi estilo, hago un pedo, ven y dilo Pero si te metes un balazo o en tu ombligo A mis enemigos, al vertido no conmigo Este es mi estilo, atención a lo que digo Este es mi estilo, hago un pedo, ven y dilo Pero si te metes un balazo o en tu ombligo A mis enemigos, al vertido no conmigo Este es mi estilo, atención a lo que digo Las ventanas polarizadas, las traigo medias bajadas El sistema suena y suena, si manejo yo mi rampla Confiando en el cigarro, traigo jaenas en mi carro Dos de pasajeras y atrás vienen tres vuelas Yo y mis homies controlamos y nos besen todos lados Vestidos bien aguados, todos marihuanos Tengo la conecta pa' la coca y la hierba Los mando de emergencia a cualquiera que se enfrenta El jefe de las calles, vale más que ya te calles Soy el mero mero, y tú ni vergabales Eres una hormiga, vienen tú y tus amigas Con mi pie los pisos, si atacas ponte listo Nunca vienes solo, necesitas mucho apoyo Te ahorco como pollo, como a dar soy otro rollo Vente y ponte mis zapatos, no darías ningún paso A huevos soy el dueño, yo me meto hasta en tus sueños Este es mi estilo, algún pedo, ven y dilo Pero si te metes un balazo o en tu ombligo A mis enemigos, al vertido, no conmigo Este es mi estilo, atención a lo que digo Este es mi estilo, algún pedo, ven y dilo Pero si te metes un balazo o en tu ombligo A mis enemigos, al vertido, no conmigo Este es mi estilo, atención a lo que digo 3, 2, 1, como mi gente, no hay ninguno Nunca